hola a todos aquí en chismeando y viajando un día más saludando un domingo más deseando espero no que lo hayáis disfrutado o que lo sigan disfrutando no pues ya sabéis para todos los que sois perteneciente a viajando y chismeando pues nos dedicamos a desmenuzar un poco todos los casos de gente famosa tanto de la prensa rosa como simplemente famosa no artista pues de todo lo que vaya sucediendo en cuanto a contenidos curiosos vayan resultando desde la prensa a la televisión todo lo que es información pues aquí en viajando y chismeando vamos sacando todo aquello que viene pudriendo o dañando la información no vamos desmenuzando intentando solidarizarnos y dependiendo el caso dependiendo el tema pues valorando opinando y para los que van girando pues oye decidete suscríbete y vete quedando y para lo que ya lo hicieron bienvenidos muchas gracias por la confianza y espero pues por supuestísimo no decepcionar les bueno un domingo muy raro aquí en el reino unido ya estáis viendo los cristales acaba de terminar de llover pero también ha habido sol y una situación un poco extraña en lo que a tiempos veraniego en principio se tendría que decir se refiere verdad pero de todas las formas espero que esto suceda aquí pues por tanto me he visto obligado pues estar en casa si he estado viendo algún que otro contenido donde bueno tengo que dar una información para todos aquellos y aquellas que pasen por aquí las que ya conocen los temas y sobre todo de los que vamos opinando en ocasiones hay algunos vídeos que posiblemente no sé si es tan difícil comprenderlos pero tienen ciertos cortes y es que realmente estos vídeos habían estado bloqueados por la plataforma porque traspasaban los límites del copyright aparentemente sospechosamente todos estos vídeos eran con referencia a holga moreno que he hecho para que no se mantengan porque justamente lo que era españa y andorra estaba bloqueado y pues he decidido tomar acción para cortar los pequeños clics que excedían como quien dice es por el uso de supervivientes en algunas músicas que ellos ponen y esas cosas pues para sencillamente poderlos compartir alrededor del mundo no y que todos puedan hacer secos son unos vídeos que ya están puestos de unas dos semanas atrás pero que están con muy pocas visualizaciones por el motivo de que estaban como quien dice parcialmente bloqueado ahora mismo están desbloqueado están viendo visibilidad pero quería avanzar por si acaso pues que siga algunos tienen pequeños cortes es por esta razón que les he explicado que he tenido que hacerlo así para que estén al alcance vuestro de todos el mundo y que todos puedan tener el mismo derecho no y la misma voz para con el mismo vídeo y nuestras opiniones que ya sabéis al menos para mí es importantísima si el ser humano no habla el ser humano es como que dice un dicho muy conocido en ecuador si no lloras no mamas entonces pues hay que como quien dice reclamar en ocasiones bueno también deciros que el tema que vamos a hablar hoy es el tema de los supervivientes holestar o le llamaría estafa holestar verdad pienso que es el nombre que mejor le pegaría porque aparte de ser una estafa con perdón que me estaba concentrando en el material que les quiero ofrecer pero aparte de ser una estafa pues también es una estafa la misma ahora mismo líder no de la semana sofía suezco pero bueno yo voy a irles poniendo pinceladas pequeñitas para que no me bloqueen el vídeo y todos podamos tener acceso veréis y me comentáis aquí si les llega porque sabéis que les estoy haciendo precisamente referencia porque los vídeos han sido más o menos unos cinco los que han estado parcialmente así algunos han tenido por ejemplo un tiempo que lo he dicho mismo vídeo ya tenemos más de una hora y ha llegado hasta la hora ocho minutos y se ha reducido en 29 minutos o 30 cosas sino entonces claro quizás eso les haría entender por este vídeo si lo escucháis lo que está sucediendo con los otros si los escuchan antes no de todas las formas es lo que deseo que les llegue para así pues poder tener la libertad de opinar como saben que me gusta y a vosotros también porque como quien dice estáis ahí siempre no compartiendo apoyando opinando en ocasiones solidarizándonos demostrando que somos bastante humanos no con bastante capacidad no solamente de como quien dice como es una sola dirección no tenemos más más opciones y eso siempre es importante en la vida no es como los médicos perdón me voy a poner esto es como los médicos no los médicos en ocasiones cuando te dicen un te diagnostican algo no tienes que derrumbarte por más severo que se sienta ese algo no tienes que seguir intentando con otras opciones otros médicos otros avances que puedan estar existiendo en el momento que pueda suceder eso que espero que no pase con nadie es un simple ejemplo pero es más o menos lo que quiero decir bueno vamos a mostrar un poco la estafa de sofía su esco un carrasco lo que es lo mismo del rottweiler enviado desde españa a la isla convertido en cerdo su esco un carrasco hay que aguantar bosco primero que se cae bosco se ha caído la vida no sigue igual para bosco quien ha sido quien otro que se cae van cayendo lola logan también tomar en cuenta que con sofía su esco un que es cuando se convierte en líder tiene de competidores los tres últimos quedan jorge abran y sofía pero da la impresión como que antes abran y jorge planificaron dejar a sofía por su cumpleaños según justificó el mismo abran como digamos la líder no porque hasta se lo preguntaron bueno javier porque ya saben que ese así como te da una de cara a veces le da una de arena a los concursantes que le cae bien porque no porque el que caiga bien siempre los trata bien ni siempre le da el placer es un bicho lo sabemos verdad iba pausando perdón para que vayáis me estoy quedando sin saliva perdón para que vayáis como quien dice mirando no y que no quiero que el copyright me moleste el vídeo seguimos creo que marta también si no me equivoco ahora poner atención que ya han quedado los tres que les he nombrado poner atención el gran fraude la chica del concurso celebrando su 28 cumpleaños ahora creo lo veis lo veis o no lo veis es como que ellos mismos dijeron ahora y se tira abran y se tira al otro seguido señores vosotros creéis de verdad que este par de señores que si tienen cojones para meterse con mujeres sobre todo abran aunque sin embargo el otro para mí es como una ofensa al al como se dice o es como un festival al a la estatua no porque este señor cada vez que ve a sus supuestas amiga sobre todo el gamoreno en aprieto en discusiones no hace ni por mediar tú puedes mediar una situación si realmente aprecias a alguien aunque tengas combinación con los dos lados esto es compatible este señor nunca lo hizo y sin embargo este señor con todo lo brutote que es y con todo lo que la mujer lo defiende ahí de que va a darlo todas las pruebas él llorando victimizándose Jorge Pérez de que supuestamente quiere salir y poner todo de su empeño señores no lo parece disculparme pero ese cuerpo como no se ha pinchado quizás de que no es hecho a fuerza y sacrificio como la que realmente hace estos que se entrenan para guardia civil mosso de escuadra y todo eso al menos que ahora entre la gente simplemente por su cara bonita no que puede ser el caso de Jorge Pérez porque el tío guapetón guaperas es ojo que también porque se da sus ayuditas porque vamos a hacer como se dice justos que el señor se ha hecho bastante reparaciones inyectables en su rostro o sea no puede ser que esté un poco más estirado en juventud que hace dos años casi que desapareció la televisión no bueno en fin seguimos viendo esto porque de aquí sale el tema de hoy lo atención la señora su escuadra y sus actitudes para con Abraham ojo es al primero al primero que le da el abrazo es que es una utilización pero total y evidente y vuelvo a repetir para los que han pasado por el otro vídeo la misma situación con insinuación para tener gente a su lado y en ocasión poder hacer uso de ellos como arma arrojadiza y poderse sacar a sus enemigos de al frente lo ha hecho Kiko Jiménez recordáis con Estela el gran hermano no que Estela se divorció de Diego Matamoro pues lo volvió a hacer ahora poco con Laura Matamoro cuando tanto amor se prometían y terminaron tirándose hasta las pocas trastos que tenía para cocinar por la cabeza ¿verdad? pues la misma cosa que Sofía Suescu ya lo hizo con Logan en el 2018 por ahí ¿no? ahora lo está haciendo con este y todo lo que le pueda ser posible se lo lleva a ella y se lo pasa por la piedra por sus cojones con tal de que su maldad siga teniendo actividad y por supuesto no muera blanqueándola totalmente la están blanqueando en los platos de televisión como Viva la Vida por ejemplo ¿no? seguimos mirar mirar porque es como la pareja del verano mirarlos mirarlos son como la pareja del verano son como los protagonistas realmente de la edición de esta estafa All-Star Atención ¡Sofía ganadora! ¡Qué casualidad! ¿verdad? ¿Qué casualidad Sofía ganadora? Es que ni siquiera creo que la gente la gente racional y esto no vamos a ver si eres de marea azul o de marea fucsia la gente que es televidente audiencia de este programa no creo que habiéndose dado cuenta con lo que ha pasado con Olga sientan las mismas emociones cuando suceden los concursos las participaciones y las pruebas ¿no? porque sabes que está todo pues bien amoldado hecho a medida y a pedido seguimos no dejéis de ver la actitud de Abraham que incluso le cruza las manos a esta señorita y le deja caer sus brazos a la altura del pecho vamos como más que amigos diría yo seguimos quien no si no quien no si no mirar mirar señores y ese brazo cae más pero es que después os digo aquí que tengo el material aquí ahora os comento todo lo que sucedió ayer en este programa con Emma García de ahí de ahí que les quiera poner esto como avance para que luego digamos ajustemos un poco y vosotros vosotras mediante comentario me vais a hacer no sé aterrizar o salir de esa de ese pensamiento que yo tengo que es lo que quiero atar para que vosotros me digáis si tiene o no tiene conexión porque bueno les voy a decir desde ahora aparentemente Sofía Suezkun no tiene una relación sentimental ahora mismo con Kiko Jiménez están en una crisis es lo que abarajan en ciertos programas de televisión y pues lo que se supone que a esta crisis aparentemente ellos para remunerarla le han hecho el giro del montaje como que ay dentro de tantos días tú Sofía tienes un presentimiento y entonces ya nos encargamos yo y Maite porque me imagino que aquí el del montaje es Kiko Jiménez y entonces yo y Maite empezamos a montar el show y el lío supongo que te lo notificarán y ya por ahí tendremos pues posiblemente un par de platos ¿verdad? señores es que más enlatado no puede estar estafa o le estar seguimos atentos con la actitud y los rocecillos de Sofía Suezkun con Abraham los educados que bonita la imagen estamos viendo Abraham abrazando a Sofía que se ha hecho con el collar de líder celebrando los 28 cumpleaños vamos mejor no lo puedes hacer Sofía señores mirar cuánto amor hay ahí cuánto amor y yo que le decía a la gente con todos los respetos que este me parecía amanerado pero es que no se sabe exactamente la intención ¿no? porque algunas la tienen buena no es ¿y por qué decimos que la tienen? porque si no no se hubieran expresado ni se hubieran dirigido ni se hubieran referido vamos ni tan siquiera se hubieran volteado a ver o a criticar o a hablarle a Olga Moreno como lo hicieron este par de atrevidos de sucios malcriados a más no poder seguimos poner atención esos arrumacos si el vídeo que le han enseñado por su cumpleaños donde sale el hermano que aparentemente dicen supuestamente se prostituye incluso en páginas también para señores ojo el novio que quiere hacer pasar como que están bien cuando ya dicen por ahí personas muy cercanas supuestamente según Alejandro Acvalá están en crisis ¿por qué? la razón yo no sé si la razón realmente es Marieta porque dicen que no estaba muy contenta o muy feliz con esa supuesta amistad que se estaba desarrollando entre Marieta y Kiko Jiménez tampoco sé pues si Kiko Jiménez realmente ahora mismo le interesa hacer negocio con Marieta cuando si le han desbloqueado la han despenalizado o simplemente le han quitado levantado el veto a Sofía Suez con el Telecinco no va a ser esa ridiculez ¿verdad? bueno el caso es que yo si fuera Sofía Suez hubiera supuestamente haberla montado mejor en el montaje en vez de nombrar a Marieta lo hubiera puesto que la razón fue Laura Matamoros ¿verdad? que es donde sí que se vio bastante roce y bastante mamoneo entre estos dos en esa isla a solas y yo siempre seguiré diciendo ¿qué sucedería tras las cámaras? ¿no? porque la chica aparentemente está separada y el otro que si a Estela la mujer de Diego Matamoros no se la trampó es porque ella no lo quiso o no lo permitió porque ya faltaría el colmo pero o sea de ahí a todo lo que hizo creo que ella se lo perdió ¿no? bueno seguimos pero vea esta perejita tan feliz vamos a adelantar un poco atentos 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 que le va a preguntar ¿te has tirado? Jorge siempre hay alguien mejor que tú en algo y esta vez ha sido Sofía te lo prometo o sea señores yo con todos los respetos sí yo puedo llegar a hacer amistad con todas las personas porque soy una persona sociable y soy una persona amable y me considero un ser humano de los no voy a decir malo ni buenísimo de los normales de los que pueden vivir como quien dice pero en cuestiones de arrumacos y amistades en solo dos semanas no llego a este tipo de confianza o sea aquí parece que hay un amor de unas personas que tuvieron una amistad en tantos años y que por situaciones de la vida y del destino y laborales se tuvieron que separar y recién en este reality se están reencontrando y que yo sepa este par se están conociendo allí ¿no? házmelo saber si estoy confundido la verdad pero es que espero estar confundido porque es que si no es demasiado amor ridículo para esa amistad tan interesada ¿verdad? y está quedando claro que ellos se tiraron para ser la ganadora a esta señora y ya les puse otro vídeo donde también la señora sin que él o ya igual lo tendría impactado ¿no? recuerdan que estaba en la charca y quiso ir para el tronco pero cuando vio que todavía no había arado no todavía no cabía un cuerpo para pasar por debajo del tronco ella retrocedió dio un paso atrás y siguió en la charca tipo jabalí bebiendo agua buscando ahí más llaves ¿recordáis? ¿verdad? esta señora es la que su novio emplató la clama como madre mía es la mejor en las pruebas la ha ganado sí qué buena es por favor señores estafa hasta en el ADN no solo el programa las mismas algunos concursantes hasta en el ADN seguimos vale 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 no que teníamos vea Abraham se ha caído antes que Jorge perdóname nos estábamos intentando desvarecer Sofía cuidado muchísimas muchísimas felicidades Sofía por el collar de líder y además coincidiendo con tu cumpleaños y además dice coincidiendo con tu cumpleaños será sinvergüenza si sabemos perfectamente que lo tenían todo montado bueno mañana les pasaré un poquito más del chisme obviamente pero lo que estoy seguro es que esta noche yo audiencia no les voy a dar mañana supongo que esta noche estará Olga Moreno pero los veré mañana no les voy a dar ni por Olga siquiera total para ver que la vayan a humillar y Olga con su educación simplemente dejar que le resbale pues no atentos están blanqueando las señores escuchar escuchar a ver señora si ya la han echado estafándonos a toda una audiencia y a toda la carga que había que éramos bastante o somos bastante los fans que hemos votado para salvarla y que estamos ahí haciéndole honor por todas las redes sociales para la señora de amarillo la trapote que va a decir que prefiere irse por la tormenta y todo pero ella dijo que se quería quedar y que estaba muy animada no tangiversemos las situaciones señores por seguir cubriéndole las espaldas a los estafadores de cuarzo no aquí no seguimos aquí Aguilar está está como quien dice ¿cómo se le llama esto? excusando ¿no? las dos semanas y superviviente que está todo muy ajustado dice los porcentajes Aguilar posiblemente tú no estés enterado porque casi nunca fuiste santo la devoción de esta cadena y siempre intentaron esta familia destrozar incluso a tu madre recuérdalo que a tu madre la tenían como un guiñapo de arriba abajo tanto la familia de Sofía Suesco o también la familia de Isabel Pantoja en los tiempos que estuviste con su hija recuérdalo Alejandro Palá que la señora esta que está ahora tan mal la que protege tanto la niñera no me acuerdo se las medía siempre desprestigiando a tu madre yo recuerdo todo eso y también sufría por cómo la trataban o sea que estás tú hablando bien de Sofía Suesco Alejandro es que hay que ir fuerte lo habéis dicho bien no aparentando estar visiblemente físicamente fuerte porque se puede aparentar mediante ciertas filtraciones o infiltraciones ojo y atento y este señor creo que es de lo que hace alarde supongo supuestamente ¿no? porque no puede ser que con ese cuerpo esa estatura y todo ese currículum a tu espalda de donde procedes cometas esas imprudencias de pruebas seguimos perdonarme pero Jorge no es una persona mayor joder a mí me ponen a hacer este tipo de cosas las hago y tengo muchos más años que Jorge vamos igual que lo mal ahí es donde muchos vamos a que se supone que este señor en vez de que esté diciendo la mujer de que la guardia civil es la que lo está salvando más bien que no nombre la guardia civil que no tendrá espacio y parte de tierra para seguir arando para esconderse de la vergüenza porque todas las personas que vienen con una preparación para acceder a este cuerpo vienen con una preparación bien fuerte como también los bomberos ¿verdad? pues este señor en vez de que se sienta orgulloso este cuerpo de la guardia civil lo que querrán es meterse bajo tierra de la vergüenza que les da porque este señor los deja avergonzado completamente porque señores no es normal ya lo vieron ¿no? después de Sofía cuando te puedes resistir un poco más y quedarte líder pero aquí todo está planeado aparte de que este señor está tuneado de cuerpo no es creado por su esfuerzo y sacrificio es porque está infiltrado seguimos con infiltración de ojo no es infiltrado en ningún sitio estoy de acuerdo con Alejandro porque algunas veces como que reacciona al hombre es que con todo los respetos a todos estos tertulianos ahí han sacado a Pedro García Aguado señores eso es otro enlatado Pedro García Aguado eso es otro enlatado como ganador porque este señor nadie daba un duro y de pronto se hace con el premio de superviviente 2024 alguien se lo cree no nadie se lo cree porque ahí si teníamos que hablar de reales supervivientes y que además daba vídeo y que además dio mucho contenido y que además los ponía a todos sus sitios de ser ángel cristo señores pero se encargaron supuestamente por ser señores o ser una productora que cumple con las leyes y condiciones lo sacaron y lo expulsaron disciplinariamente a ángel cristo otro enlatado señor García Aguado seguimos vamos a adelantar un poco aquí está parte del enlatado que si no está enterada la organización junto con la productora Cuarzo señores ellos ellos si están bien enterados Sofía su madre y Kiko esto es un montaje un completo montaje que yo puedo hasta estar seguro que ellos lo saben para darle más salsa al concurso de esta favorita porque esto tufo señores tufo seguimos su mejor momento así nos lo hacen saber ellos mismos yo soy novio de Sofía no soy novio de Maite yo la entiendo pues aparentemente no si no vamos a escuchar no hay ningún problema pasar cuando ella estuviera fuera si coinciden en plató qué punto se encuentra la relación entre ellos atentos pues eso en qué punto está Alejandro yo tengo que decir que tengo dos informaciones de alguien muy muy cercano a Sofía y gente de su familia una de ellas es que ella habla tanto de fuera y está tan preocupada porque estaban pasando una crisis Kiko y Sofía anda ella estaba preocupada mucho por la amistad que tenía Kiko con Marieta por lo que podía pasar cuando ella estuviera fuera estáis escuchando ¿verdad? o sea que lo que nos están vendiendo ahí de ay mi hermano que lo adoro cuando estuvieron ahí dándole las felicitaciones mi madre la educación que me ha dado la Maite ¿no? y Kiko que lo amo señores que esto no es de ahora también se rumoreaba por ahí no lo sé si sea cierto o no esto no lo puedo ni confirmar ni puedo decir es un chisme real pero si lo escuché aparentemente que cuando también este Macarra estaba en la isla la señora Suezkun también se salía por ahí a echar sus canitas al aire dicen puede ser que tenga sentido si realmente lo que dice Akbala ha estado en procedimiento en todo este tiempo activo ¿no? o sea una crisis una ruptura parcial momentánea seguimos ¿qué se llama eso señores? si fuese así inseguridad ¿no? porque esta pareja recordemos que esta señora la clarachía number one que sería esta que se metió en la relación digamos de Gloria Camila ¿no? con este chabacano que gracias y menudo favor le habrá hecho a Gloria Camila pues ya tienen unos seis años que esto sucedió o sea porque tienes esta desconfianza de esta persona con la que convives tienes las mansiones y todo lo demás que por dañar a gente inocente habéis adquirido pues tiene solo una dirección el que estas personas estén haciendo este tipo de cosas o es un montaje aunque creo que la realidad de la crisis si existe pero siguen ellos haciéndola como un montaje de que no hay nada de ahí que se inventen este tipo de cosas entiendo que para despistar porque posiblemente ya sabrían que la noticia salió y que en cualquier momento podía llegar pues ha llegado Alejandro Avalá lo está confirmando fuentes cercanas dice Avalá perdón perdón pero ese que pasará afuera que pasará afuera yo lo veo como un montaje lo repito la están blanqueando Alejandro es demasiado bueno porque sinceramente Sofía Suescum los odió y mucho este chaval bueno esto quizás fue la gota que derramó mi vaso esta mañana o en algún vídeo que les puse que de dónde esta señora de verde ve madura a Sofía Suescum del potorro de tanto tener una relación sin parar y encima por ahí supuestamente hacerse suspinito porque en lo que es chavacana sigue siendo la misma chavacana en lo que es estratégica para hacer daño y derribar a sus enemigos sigue teniendo la misma estrategia de hecho se lo dijo Marta Peñate cariño estamos en el siglo 21 cambia la estrategia ¿verdad? entonces ¿dónde está el cambio de esta señora? que te vende aunque sea su mejor amiga con tal de dar un vídeo y es salir ella ahí como de actriz que mueve el cotarro y más si estaba enlatado señores entonces no nos vengan a engañar esta gente lo único lo que está haciendo es blanquear a Sofía su estúm va a tener suerte porque dura poco si durara mucho el concurso demostraría la Sofía que me traía ¿estáis escuchando? de aquí mis palabras antes en otros vídeos o sea esta señora va a tener suerte y tiene la suerte que este concurso creo que acaba la semana que viene lo dije ¿no? pero si tuviera que tener tres meses iba a salir lo barrio bajero que siempre ha caracterizado a Sofía Carrasco Suezcum señores porque esta señora por más que las otros se encarguen de decir que es una pura y blanca paloma porque ha pasado nueve años de aquel entonces yo creo que no se están dando cuenta exactamente lo chavacana que ha sido y lo baja y sucia jugándole así a Olga a Marta y ahora a Lola perdonarme pero si estáis ciegas señoras irse a su casa que bien estaba sobre todo tu trapote Beatriz Trapote que hace muchos años que no aparecía estabas muy bien por la desaparecida no se te necesitó ni se te echó de menos ni nadie preguntó por ti para decir tonterías la verdad con todos los respetos Alejandro lo puedo entender porque es un calzonazo el pobre chaval se enamoró centradísima Alejandro dice que él no desconfía de lo que hayan tenido o de lo que estén teniendo porque la persona que le comentó es cercana a Sofía y entiendo que es cercana a él porque recordemos ellos tuvieron una relación íntima de más de un año me parece de novios entonces entiendo que algo quedaría de esa relación y entonces ahí donde se traspasa las situaciones que están pasando de aquí que le estén comentando constantemente y afirmativamente Alejandro Avala diciendo que él se cree a la persona que se lo comenta y yo también más o menos yo pensando que es como os digo que será una persona que ellos compartían todavía en amistad que compartieron una vez cuando yo tenía la relación seguimos señores en cuestiones de vídeo lo dejamos aquí y sobre todo porque estas personas se creen que nueve años o diez años es mucho tiempo para pulirse o sea porque esta señora desapareció de las pantallas hace dos años que es lo que ha desaparecido porque aquí no vamos a contar los años que han pasado desde cuando entró al reality la primera vez con 19 ahora que ha cumplido 28 no señores o sea nueve años eso no vamos a contar de que esta mujer es pulida en donde ha estado esta señora preparándose para pulir la chavacanería y sobre todo en qué parte ha estado desinfectándose de la bacteria o del virus de la maldad en ningún sitio señores así que los de fiesta dejen de estar lavando la imagen de una señora que le gusta atropellar sobre todo a gente de su mismo sexo ¿eh? ¿y cómo lo hace? pues utilizando al del sexo contrario que siempre la va básicamente deseando pretendiendo ¿no? y ella usa eso y más sensual se pone para así tener los perritos falderos dispuestos a ejecutar cualquier orden que la madame curuela débil ordene la señora sofía suezco y pues nada mis chumineros mis chafarderos mis curiosos todos espero que hayáis tenido un bonito domingo y en general un bonito fin de semana vamos viendo si vamos ofreciendo algún que otro contenido y de lo contrario pues si no mañana tendremos porque como sabéis siga habiendo contenido hay mucho la verdad han salido más cosas del señor es casi pero la verdad es que duele a veces hasta la cabeza porque hay que tomarse todo el contenido escucharlo y atenderlo y de ahí también elegir lo que les queremos ofrecer con todo los deseos de que este vídeo les llegue a todos allí donde me escuchan con mucho agradecimiento me despido de este domingo y pues nos vemos en un próximo vídeo no olvides dejarme tu comentario tu reflexión tu opinión y así pues vamos interactuando dame like si sabes compartir y te gusta puedes hacerlo y nos vemos en un próximo vídeo ahora sí hasta luego un próximo vídeo un próximo vídeo